Hola, bienvenidos al canal. En este video te vamos a enseñar a realizar un jabón espectacular para tus platos. Este es de jabón de bicarbonato y vinagre. Te va a encantar. Quédate en este video para ver cómo se hace. Bien, mis amigos, hoy vamos a preparar un jabón lavalosa de bicarbonato y vinagre. Bueno, es un jabón de muy buena calidad, así que vamos a prepararlo en el día de hoy. Para iniciar vamos a colocar texapón. Vamos a colocar 113 gramos aproximadamente de texapón. Vemos que el texapón es bastante viscoso. Entonces de él vamos a colocar 113 gramos. ¡Masí! Ya tenemos 113 gramos Vamos a pesar bicarbonato, bicarbonato de sodio, vamos a pesar 12 gramos 12 gramos de bicarbonato de sodio y estos 12 gramos de bicarbonato de sodio los vamos a agregar en el texapón 70 y vamos a revolver hasta formar una pasta vamos a integrarlo muy bien y el bicarbonato de sodio entonces se irá integrando en el texapón una vez lo tengamos bien integrado vamos a poner 60 gramos de sal sal de mesa sal común 60 gramos de sal intentaremos retirar el gramo ahí está y esta sal la vamos a colocar junto con el texapón 70 y el bicarbonato y lo mismo la vamos a integrar vamos a ir revolviendo hasta que quede esto muy bien integrado que sea una mezcla homogénea un buen jabón lavalosa a las amas de casa les gusta mucho todo lo que tiene que ver con bicarbonato y vinagre así que un producto de bicarbonato y vinagre llamaría mucho la atención de ellas y además queremos hacerlo que nos salga bastante económico bien una vez hemos mezclado bastante bien vamos al siguiente paso que es agregar el vinagre de vinagre vamos a agregar 5 gramos vamos a pesarlos y lo agregamos vamos a ponerle 5 gramos de vinagre blanco y nuevamente lo vamos a integrar vamos a revolver muy bien hasta que todo el producto el vinagre el texapón el bicarbonato y la sal todo sea no solo una sola mezcla todo muy bien muy bien revuelto queremos que el producto sea cristalino entonces vamos a revolver lo mejor posible y ahora vamos a agregar agua vamos a completar vamos a completar hasta llegar a mil mililitros nos senten sopas la luz nos dan amen así que si usted lo desea en este momento puede colocarle color voy a colocarle color verde porque pienso colocarle fragancia limón voy a colocarle el color y sigo revolviendo hasta que se desintegre lo que ya teníamos lo que ya teníamos aquí en la taza esto nos llevará unos minutos vamos a ir revolviendo notamos que en este momento ya está bastante espeso pero toca seguir revolviendo hasta desintegrar desintegrar todo que todo sea una sola mezcla bien aquí ya he estado moviendo por unos minutos aproximadamente cinco minutos ya podemos ver que la mayor parte ya se ha integrado y podemos ver cómo está despeso obviamente con lo que vamos a seguir agregando a continuación él va a bajar un poco el espeso del jabón ya no va a quedar tan espeso como está ahí en el momento bien ahora vamos a colocarle la fragancia y el disolvente disolvente de fragancia como le mencioné como le puse un color verde voy a colocarle de fragancia limón voy a ponerle 3 gramos de limón y de disolvente de disolvente le voy a poner 20 gramos puedes utilizar un disolvente como el arcopal el arcopal es muy bueno ya que también ayudará a desengrasar entonces tenemos 3 vamos a llevarlo a 23 se nos pasó un poco pero es mejor que además de mejor calidad disolvemos la fragancia en el arcopal y la vamos a llevar al jabón más probable es que con al agregarle esto baje un poco el espesor del jabón la vamos colocando y vamos disolviendo revolvemos para que se integre este jabón está quedando con un delicioso aroma a limón y solamente hemos utilizado como espesante la sal de mesa la sal común bien en este momento vamos a agregarle 30 gramos de trietanolamina le estoy colocando trietanolamina 30 gramos de gramos de 20 gr 30 y lo agitamos o lo movemos para que se integre también la trieta en la mina. Aquí podemos ver la función de la trieta en la mina que nos ayudará a que todos los productos se integren, que no se separe ninguno de ellos. Además nos ayuda a que el producto sea más claro. Bien aquí ya le coloqué la trieta en la mina. Ahora solamente tenemos que esperar a que el producto se vuelva cristalino, hay que darle descanso, hay que darle descanso unas 12 horas. Bien aquí han pasado aproximadamente tres horas, notamos cómo está el producto, ya está casi cristalino, pero quiero tomarle en este momento el pH. Vamos a medirle el pH. Y comparándolo nos marca un pH entre 8 o 9. Entonces notamos que este pH nos lo está dando el bicarbonato. A este jabón no le hemos puesto glicerina, si usted desea ponerle pues es su gusto, pero note que este jabón no lleva soda cáustica, no lleva ácido sulfónico. Entonces ahí sí queda de su gusto si usted desea ponerle glicerina o dejarlo así. Entonces puedes poner un conservante, el conservante que más resultado te haya dado. Bueno, vamos en este momento a empacarlo. Lo tapamos y esperamos el tiempo necesario para que todo el producto no tenga burbujas, que se vea totalmente cristalino. Pues aquí todavía le falta un poco. Esperamos que este producto te haya gustado, déjame en los comentarios cómo te pareció. No olvides suscribirte y darle me gusta a este vídeo. Gracias. Gracias.